buenas buenas mi gente como están aquí estamos en el chupadero y como ven pues estamos viendo estas playas tan hermosas aquí del estado de colima el estado más bonito de toda la república mexicana y nos encontramos aquí en el chupadero y como ven pues estamos viendo que pues el huracán hizo estragos aquí en este lugar saludos para todos mis paisanos saludos para todos los paisanos todos este espero que se encuentren bien saludazos desde aquí desde tecomán colima un saludo para todos ustedes y para los que me pidieron que viniera aquí a grabar al chupadero también lo conocen como la hijadero y ahorita vamos a ver lo que hizo el huracán aquí hizo estragos así como en pascuales bueno pascuales casi no estuvo tan fuerte este pero aquí si miren vamos a ver saludos junior saludos desde washington junior aquí nos está saludando junior gómez martín torres gracias por compartir gracias a ustedes gracias a ustedes por estar en esta página saludazos a todos a todos mis paisanos aquí desde la hijadero desde el chupadero aquí en tecomán colima playas para todos los que se acuerdan saludos liliana rosa saludos saludos desde norte carolina desde norte carolina mi bello tecomán colima claro que sí aquí estamos miren transmitiendo en vivo para todos ustedes mis amigos mis paisanos saludazos a todos bendiciones para todos donde quiera que se encuentre en el trabajo en sus casas descansando donde quiera que estén saludos fabi rodríguez espinoza hola cómo estás saludos aquí estamos mira en el chupadero y bueno vinimos a ver cómo estaba aquí a la vez pues a presumirles las bellezas de nuestro estado más hermoso si o no y luego aquí el municipio más bonito y más bello el municipio iguanero de aquí de tecomán colima claro que sí para todos ustedes miren nada más que chulada de no 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 tenemos las mejores playas lástima que ahorita bueno por por la contingencia pues mucha gente pues no puede venir a las playas por esta pues esta pandemia y pues que nos tiene atemorizados a todos nos tiene acurrucados ahí pero ya gracias a dios poco a poco yo pienso que ya esto se va a retirar nos tenemos que acostumbrar pero siempre y cuando hay que hay que cuidarnos de todos modos los invito a todos ustedes mis paisanos que se cuiden no bajen la guardia si vamos bien vamos bien aquí en el estado colima pues hubo muchas bueno ha habido muchos casos pero bueno vamos a seguir con la grabación para no ponernos tristes ok vamos a hablar de otras cositas miren algo que les quiero presumir y si no sabían esta arena que presumimos a todos ustedes y a todas las personas que también no son este oriundio de aquí de tecomán estas arenas miren estas arenas negras son únicas por si no lo sabían estas arenas son volcánicas todo esto es del volcán incluso aquí en las playas aquí hay cerros abajo todas estas arenas son de piedras volcánicas todo esto se fue despedazando con el tiempo no estamos hablando de años estamos hablando de muchísimos años yo pienso que de siglos pero toda esta arena es volcánica es por eso que nosotros presumimos nuestras playas porque son únicas nuestras playas miren lo que hizo miren lo que hizo las el huracán miren lo que hizo esto es lo que hizo algo natural claro es natural en la naturaleza no podemos hacer nada nosotros somos ahora sí pues no somos nada aquí en esta tierra bueno si somos pues valemos mucho pero me refiero a que la naturaleza es más grande y es más poderosa y solamente diosito sabe si nos va a acabar o no pero mientras tanto hay que pedirle a él que nos dé más vida y que nos deje vivir más tiempo en este en esta tierra tan hermosa que nos trajo y que nos regaló a todos a todos los seres humanos hay que darle las gracias saludos carlos estrada échenle ganas saludos desde el estado de washington bendiciones claro que sí bendiciones para todos ustedes mis paisanos lo hacemos con mucho gusto estos vídeos porque sabemos bien que ustedes se alegran y sabemos bien que les late el corazón recordar este es estas hermosas playas estos hermosos paisajes estos hermosos campos de quíde tecomán verde están hermosos y les traigo saben que fuimos a la laguna de alcusagüe de allá venimos ahorita nada más que le dije le dije a mi chavo sabes que manda saludos miren ahí mi chavo con su cubrebocas para que vean que anda protegido mi hijo ahí ese es mi hijo anda acompañándome aquí a grabar este de todos los lugares vamos a ver acá las las arenas miren las arenas volcánicas miren negras miren eso es lo que lo que cuando vienen acá los los expertos los que vienen a ver estas playas los esos se sorprenden porque ven muchas cosas hermosas aquí en estas playas la verdad algo único grabamos allá en la laguna del cosagüe grabamos en el cerro donde está una cueva en una cueva donde donde guardaban todos los tesoros ahí la princesa mela fue una princesa que ya después lo va a subir un vídeo para que para platicarles cómo estuvo esa princesa que se hizo pasar por el rey colimán si se hizo pasar por el rey colimán porque en ese tiempo no podían reinar las mujeres fíjense nada más que equivocados estaban los hombres en esos tiempos eran muy machistas no dejaban que las mujeres reinarán ahorita ya las mujeres son las meras meras si son las que mandan en el hogar y las trabajadoras también ahorita las mujeres ya pueden hacer ya tienen más derechos también que los hombres pero en ese tiempo la princesa mela quería reinar aquí en el municipio tecomán no la dejaban porque era mujer pero miren se puso una máscara imitando al rey colimán y reinó ahí donde está la laguna del cosagüe y la laguna de amela por eso se llama amela la laguna porque ese pues fue por ella sí pero miren vamos pues a ver aquí lo que dejó el huracán allá dejó pues estas estas este casitas que estaban aquí en la orilla miren miren como de cola el huracán maría castañeda saludas saludazos saludazos por allá saludos desde carlson california gracias por compartir y por tu tiempo fuese mi bello tecomán claro que sí ahí viene el mar miren ya me mojé ya me alcanzó el mar miren como me dejó miren como me dejó bien mojada no hombre está está pero bravo el mar está bravo el mar y mi amigo ya se está muriendo de risa este no no esperaba eso miren que se enojó que se enojó en se enojó y como que dijo así pues te vamos a aventar agüita y ahí vemos estamos viendo ahí una un angelito miren ahí lo pusieron en una palma y como para que proteja aquí el lugar que bueno eso es bueno miren tener fe eso es lo importante de que la gente tiene fe y eso es lo bueno si este no importa si son católicos hermanos de religión mis respetos cada uno sus creencias pero miren aquí la gente esto es lo que tiene una tradición y una fe tan grande que ponen ahí una imagen un angelito con una cruz para que proteja sus lugares y que bueno que tengan mucha fe eso es bueno eso es lo bueno por eso mucha gente pues ha salido adelante con fe y con ganas porque eso es lo más hermoso que me puede haber en este mundo miren nada más como dejó aquí como dejó aquí el huracán miren nada más no nos podemos meter más allá está está aquí con con alambre entonces hasta aquí vamos a llegar no vamos a pasar uno para allá fabiola barrios hola saludos desde long beach long beach long view texas es texas bueno saludos para ti qué rico ya te mojaste si mira ya me mojé bueno me va a servir para los juanetes para los juanetes no no te metes ahí no te metas salte salta tira se te va a caer eso encima ya este ya se quiere aventurar allá adentro pero no miren nada más cómo está en cualquier rato eso se puede caer y no mejor le dije que se saliera vente para acá porque allá es privado creo por eso ahorita vamos a salirnos nada más esto es privado miren aquí ya está ya está señalado ahí tiene alambre de púas pero bueno estamos desde aquí rubén gonzález saludos desde indiana y luis lu miren no sé pronunciar pero kentucky pues hasta allá indiana kentucky ok bueno saludos hasta allá miren es que todavía soy te comencé todavía no sé pronunciar no sé pronunciar los nombres una disculpa bueno ya me llame ya me está se me está cerrando la garganta de la mojadita ok bueno pues miren todo lo que hizo el huracán vamos a meternos aquí a ver si no no nos dice nada porque ahí hay un alambrado bueno es que si nos vamos por debajo del mar allá de la orilla nos vamos a mojar bueno me voy a mojar yo ahora miren nada más cómo dejó aquí el huracán aquí no sé si ya estaba caído no sé pero nunca o sea no ya ha venido yo ya tenía mucho tiempo sin venir a lo mejor fue otro huracán carlos paz donde es ese lugar aquí en el chupadero amigo aquí es en el chupadero así tan bueno le dicen también el aijadero a creo por ahí me pidieron este vídeo y espero que la persona que me lo pidió este pues esté viendo este vídeo espero que esté viendo porque la verdad me dijo de todo corazón dice quiero que grabes en el aijadero allá en el chupadero saludazos hay un dedito un dedito de quien marta chavarrías ahí a todos los chavarrías saludos para saludazos para todos los chavarrías las guapas los chavarrías bueno pues miren qué bonito lugar la verdad a mí me encanta grabar en las playas porque las playas es un lugar donde tú te puedes este relajar donde puedes venir con tu familia es más hasta tu punto con tu ser amada con tu ser amado pueden venir aquí a las playas a pasar un rato agradable y respirar ese aire tan fresco tan tan agradable que llega a tus pulmones y te sana la sal es mala sal te sana si traes alguna herida o algo aquí viene hasta la salecita y detalles ahí con la sal y el agua salada ayuda a mí me han dicho ahorita con los cuantos los cuantos que traigo yo pienso que me van a servir esa sal que me cayó bien mojado bueno bueno gracias a dios gracias a dios josé luís pérez saludos a todos los que convence paisanos claro que sí saludazos desde aquí carlos paz carlos paz es de córdoba argentina carlos paz es de corba córdoba argentina saludos hasta allá desde aquí desde tecomán colima méxico negro martínez saludos desde monterrey saludazos para ti amigos saludazos a todos a todos a todos a todos ustedes gracias por estar aquí y bueno les presumo les presumo las playas de aquí de nuestro estado de colima colima el lugar donde por ahí por ahí me subo no voy a seguir grabando acá ok el estado de colima qué bonito miren por ahí este por ahí me hicieron enojar el otro día me dicen que tecomán es una caquita de mosca no ni se imaginan no se imaginan lo bello es más la gente que no ha venido que tecomán la verdad no sabe no sabe más ni siquiera ha venido y me dice no es una caquita de mosca y tecomán ahí aparece en el mapa no ni saben la cultura que tenemos señores es una chulada el estado de colima es lo más hermoso que pueda ver ustedes pueden ver playas bonitas allá en acapulco por allá en la paz por allá todo eso pero no aquí la verdad tiene mucha cultura nuestro colima tiene muchísima cultura y luego ni se diga tecomán tiene muchos lugares muchos riconcitos que todavía no exploramos pero poco a poco perdón vamos a explorar con cuidado con calma vamos a traerle muchas cosas de aquí del estado de colima de aquí nuestro bello tecomán todavía falta muchísimas cosas vamos a explorar poco a poquito poco a poco vamos a traer también las comidas tradicionales vamos a ir con algunas personas que estén haciendo ahí la tuba que estén haciendo el tejuino poco a poco por ahí vamos a contactar con algunas personas y señoras que quieran hacer comidas tradicionales que se hacen aquí en tecomán en el estado de colima también para presumirles a todos a todos los que no son de aquí tecomán para presumirles la gastronomía más buena que tenemos aquí en tecomán la verdad chulada y luego también decían del chicharrón no que chicharrón que es de los pobres no ni se imaginan sabían que el chicharrón fue reconocido por los chefs más con más reconocidos del mundo el chicharrón con chile fue el chicharrón fue reconocido por los chefs más con más conocidos por la gastronomía más reconocida de todo de todos los países la verdad el chicharrón y el chicharrón prensado todo lo que es tipo de chicharrón nombre sabes una chulada hola qué bonito paisaje saludos de los ángeles california soy de tecomán claro tenía que ser de tecomán como no pues es que los de tecomán este pues son bien amables son bien chulada de gente la verdad y luego bien trabajadora o sea la gente de tecomán es bien chambiadora también los otros pues también de otros estados para que no se vayan a sentir pero todos los que nacimos aquí en tecomán nombre chulada javiola barrios de verdad te extraño tanto la comida de mi tecomán algún día volveré gracias por grabar claro que sí lo hacemos con mucho gusto y con el corazón lo hacemos compasión porque sabemos que ustedes están recordando estos pedacitos tan hermosos que nos ha dejado allá miren diosito allá arriba nos trajo este hermoso paraíso reconocido porque también es el municipio más verde si o no es el municipio más verde reconocido eh reconocido por tener el municipio más verde y más hermoso eliana rosa cervantes hay si unos ricos taquitos tus peños para aprender a hacerlos que tengo antojo y no sé cocinarlos ok vamos a ir con alguna doña alguna doñeta y si quiere que la grabemos porque hay señoras que como que no quieren como que todavía este son de los antigüitas no no se crean no pero les da vergüenza las cámaras es que de repente pues sí a veces dicen no es que me vas a subir a las redes sociales se van a burlar de mí sí cierto es que de repente hay vídeos que si se burlan de la gente y pues si tienen miedo pues que la suba uno pero no vamos a explicarle cómo está la situación cómo está la cosa para a ver si hay señoras que se atrevan a hacer tamalitos tacos tus peños comida ahí tradicional de aquí de tecomán y algunos tuberos por ahí que nos estén enseñando cómo se hace el proceso el tecuino que es delicioso es lo mejor que puede haber aquí en tecomán esas bebidas exóticas que nosotros les llamamos aquí y luego el agua de coco chulada chulada y bueno amigos pues miren aquí nuevamente presumiendo les y diciéndoles gracias a todos ustedes gracias por existir en esta tierra gracias por ser y estar a todos ustedes mis paisanos a toda mi gente hermosa de todo méxico a todo méxico también para que no se me vayan a sentir a todo todo méxico y a los países que también nos ven en otros países porque también el canal ahí tengo un canal de amigos para que vayan tecomán blogs también para que vayan ahí saludazos para todas las personas también que nos ven a veces de chile de chile nos saludan de cuba por allá también nos han saludado para que pasen al canal se llama tecomán blogs ok josé luis pérez saludos para mi madrecita que vive hay muchos muchos besos para ella claro que sí fabiola barrios todo está rico en tecomán claro que sí como no mira si sabe si sabe fabiola como no miren vamos a ver acá las palmeras miren acá las palmitas chiquitas miren acá ya ahí están jovencitas esas palmitas miren jovencitas están ahí plantaron más palmas para que no se acabe la tradición para que no se acabe pues ahí terminaron con las palmas o ya palmas viejas y bueno pues ahí plantaron más y de para que no se acabe la tradición de aquí de las playas que se vean con las palmas porque lo que le da también la el fuerte no si se fijan es lo que le da el fuerte aquí en las costas las costas estos son costas aquí es donde llegaron primero los los este los europeos por aquí llegaron por estas costas llegaron y por eso estamos aquí porque estamos cruzados decía por ahí uno estamos ya unos chilaquiles ya somos como el mole dice bueno como quiera que sea somos de tecomán si o no somos colimenses o colimotes o como quieran llamarle pero somos de aquí de esa tierra hermosa este paraíso hermoso y la verdad nadie nos va a quitar hasta que muera aquí voy a morir aquí nací aquí voy a morir y ustedes dios no lo quiera verdad este que no alcancen a llegar aquí de todos modos siguen siendo tecomenses en esa sangre ahí nadie se los va a quitar ok amigos bueno pues saludados a todos y me despido nos despedimos más bien nos despedimos con este vídeo para todos ustedes gracias por ser y estar aquí y por ser tecomenses y por ser mexicanos gracias a todos ustedes bendiciones para todos ustedes desde aquí desde esta tierra para todos y que les vaya bien éxitos para todos mis paisanos saludos compartan el vídeo compartan la página y vayan al canal denme un like y si quieren es suscribirse se suscriben para que estén al pendiente de más vídeos vamos a subir los vídeos más al rato de la laguna de alcusagüe saludos para todos y nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta luego cecilia ley vamos a saludar aquí los últimos saludos para mi hermana ofelia en ramada pascuales en ramada el güero ok una un saludo para allá para su hermano ofelia saludazos ok fabiola barrios gracias por transmitir gracias a todos ustedes amigos nos estamos viendo en el próximo en el próximo vídeo vamos a seguir grabando más en vivos en otras playas espérenlo pronto estén al pendientes buenos días